La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias daba luz verde este martes a la contratación de las obras de la pasarela y el solarión de la playa de Arrieta en el municipio de Daría, donde el Gobierno invertirá casi 400.000 euros. Será a partir de ahora en un plazo de 20 días donde las empresas interesadas podrán presentarse al concurso. Está previsto que las obras se inicien en el mes de septiembre, donde se ejecutarán en un plazo de cinco meses. Esto significa que a partir de este momento se abren 20 días para que las empresas que lo estimen oportunas puedan concurrir a este concurso. Y si todas las etapas se cumplen con normalidad, estaríamos hablando de una obra que se podría iniciar en torno al mes de septiembre de este año. Una obra que tendría una duración de unos cinco meses y que sin duda va a suponer una mejora en el equipamiento de la playa, no solo en la pasarela, también estamos hablando de dotación de mobiliario y zonas de sombra para un mayor disfrute. Asimismo, ayer Castellano en Café de Periodistas aseguraba que con la mejora de esta nueva pasarela en la playa de Arrieta no solo se beneficiaría, sino también Lanzarote y el conjunto del destino de Islas Canarias. Una obra de la que sin duda podrán disfrutar tanto los residentes en Lanzarote como aquellos que deciden visitarnos y por lo tanto contribuir a mejorar el destino turístico de la isla de Lanzarote. Además, este espacio de la playa contará con nuevo mobiliario urbano. Hay que recordar que esta iniciativa arrancó en 2016 con Marcia Acuña al frente de la Alcaldía de Aría.